Cuando la suerte que es vera, fallando y fallando, el arque parado, cuando estés bien en la vida, sin rumbo a desesperar, cuando no tengas ni fe, ni serva de ayer, dejándose al sol, cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz, la indiferencia del mundo, que es sordo y es puro, recién se le dirá, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni un amado, ni un favor. Cuando estén secas las vidas, de todo lo cifre, debemos apretar, buscando un bello por hacernos, para morir a abrazar, cuando te dejen tirado, después de sinchar, lo mismo que a mí, cuando pan llegue a tu lado, la prueba en la ropa, te vas a dejar, te acordarás de ese otario, que un día cansado, se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, si al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni un amado, ni un favor.